¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Nueva York, nuestro lente continúa enfocado en Venezuela, porque Air Canada, una aerolínea de Canadá, informa sobre la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta nuevo aviso, debido a que no puede garantizar, así lo ha dicho literalmente la aerolínea, la seguridad de sus operaciones por los disturbios civiles que se presentan desde hace más de un mes en la nación suramericana. Hay un debate porque en días anteriores otras aerolíneas de diferentes partes del mundo también han decidido reducir sus vuelos. Una de las principales razones es una deuda de 3.700 millones de dólares que el gobierno de Nicolás Maduro sostiene con algunas empresas, según afirma la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que le advirtió al Ejecutivo sobre suspensiones totales y no se arregla esta situación. Sin embargo, la administración venezolana asegura que la razón por la que se están restringiendo y retirando las multinacionales es por la guerra que según él se le quiere hacer a Venezuela, por lo que ya ha advertido que aerolínea que se vaya, aerolínea que no vuelve a Venezuela. Y también vamos a enfocarnos hoy en Argentina. Desde el 5 de marzo la nación enfrenta una huelga de maestros por un aumento salarial, lo que ha dejado a casi 5 millones de alumnos sin comenzar su año escolar que iniciaba ese mismo 5 de marzo. Hay un debate porque Buenos Aires es una de las provincias más afectadas y a pesar de que el gobierno local decretó este 18 de marzo un incremento del 30,9%, algunos sindicatos rechazaron en la decisión unilateral debido a que exigían un aumento mínimo del 35,5% y ahora aseguran, están analizando la propuesta para saber si la aceptan, de lo contrario el paro se extendería. Muchos hablan de que ese fantasma de la inflación en Argentina es el que está detrás de todas estas protestas. Así iniciamos un nuevo debate en Suma la Noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Es Air Canada quien argumentó su determinación por los problemas civiles, por las manifestaciones y la violencia que está generando inseguridad en este momento en Venezuela. Air Canada anunció la suspensión de sus vuelos Caracas-Toronto por razones de seguridad ante las protestas que sacuden Venezuela desde hace más de un mes y han dejado hasta el momento 29 muertos según cifras oficiales del gobierno. Debido a los disturbios civiles que siguen aconteciendo en Venezuela, Air Canada ya no puede garantizar la seguridad de sus operaciones y ha suspendido los vuelos a Caracas hasta nuevo aviso. Estas medidas de la aerolínea coinciden con una advertencia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, según la cual el impago de 3.700 millones de dólares por parte del gobierno venezolano a las aerolíneas internacionales podría ocasionar el fin de sus operaciones en el país suramericano. La decisión de seguir operando la toma cada compañía individualmente, pero puedo decir en general es difícil seguir haciéndolo en Venezuela. Las aerolíneas tienen dificultades cada vez mayores para operar en tanto no puedan repatriar su dinero. Ante la advertencia de IATA, el mandatario venezolano Nicolás Maduro amenazó con no permitir el regreso de las aerolíneas que se retiren de Venezuela en estos momentos de crisis, además de señalar que esto es otro complot de la comunidad internacional en contra de su gobierno. Aerolínea que reduzca, tomaré medidas severas. Aerolínea que se vaya del país no vuelve mientras nosotros seamos gobierno. Tendrán que derrocarnos. No vuelve, se lo digo a los dueños de las aerolíneas internacionales. Quien se vaya del país en esta coyuntura, hasta nuevo aviso, no vuelve a este país. Quien reduzca vuelos a Venezuela, tomaré medidas severas, porque forma parte de esa guerra que le quieren hacer a Venezuela. Air Canadá no ha sido la única aerolínea que ha manifestado retirarse o cambiar sus frecuencias de vuelo a la nación suramericana. La semana pasada, la aerolínea Bianca dio a conocer que la ruta Bogotá-Caracas, que actualmente cuenta con 21 frecuencias semanales, pasará a 7 desde el próximo 20 de marzo, lo que significa un solo vuelo diario. A esto se le suma que la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela reportó que 11 compañías de sus 26 aliadas han disminuido sus operaciones en lo que va del año. Ante este panorama, expertos señalan que la crisis económica y social que vive la nación suramericana ha provocado un aislamiento de Venezuela al mundo. Sin embargo, algunos sectores del oficialismo califican las medidas tomadas por las multinacionales como la continuación de una guerra económica en contra del chavismo. Vamos a analizar y debatir ese tema. Primero quiero agradecer la presencia de Andrés Correa, el ex corresponsal del diario El Universal aquí en nuestros estudios en Nueva York. Señor Correa, un gusto tenerlo, muy amable, gracias. Escuchaba usted nuestro reporte y un poco el inicio del programa, la noticia que sin duda hoy es tapa de los principales periódicos en Venezuela, El Universal, por supuesto, la salida de Air Canada, la decisión. Ellos dicen que es por seguridad. Para el venezolano de a pie en Venezuela y aquí en el exterior, en Estados Unidos, sobre todo donde hay una gran comunidad, ¿qué significa que las aerolíneas empiecen a salir una a una o reduzcan sus vuelos? Bienvenido. Gracias. En principio este es un capítulo más del calvario literal que significa para los venezolanos mantenerse en comunicación con el exterior. Debemos empezar aclarando que Venezuela tiene desde hace 11 años un control de cambio. ¿Qué significa esto? Que si bien el Estado venezolano, o en teoría, los venezolanos forman parte de uno de los gobiernos más ricos del mundo, su dinero no tiene valor en el exterior. Es decir, cualquier persona en Venezuela que quiera viajar al exterior tiene que pasar por un control de cambio. Para poder comprar un pasaje, digamos, esa sería una segunda etapa del proceso. Pero si no tienes acceso a los dólares, que solo son autorizados a través del gobierno, no puedes viajar. Si tienes la posibilidad de sortear ese proceso que es bastante engorroso, bastante burocrático y que ha generado una gran corrupción, pasamos entonces al detalle de con qué aerolínea vas a viajar. Hasta hace unos meses, pues las opciones eran relativamente amplias. Había una gran conexión. Venezuela siempre fue el país de Latinoamérica que tuvo mayor número de aerolíneas europeas sirviendo en vuelos directos a Caracas. Esa situación se fue mermando en los últimos años, no solo por lo que sucedía en Venezuela, sino también por la propia dinámica del 11 de septiembre. El año pasado comienzan a encenderse las alarmas porque las aerolíneas dicen que el gobierno venezolano no les está permitiendo repatriar el dinero que hacen en Venezuela, que no era poco, era mucho, porque los vuelos salían de Venezuela en una ocupación casi de 100%. Es decir, no era nada fácil conseguir cupos para salir de Venezuela, no porque no hubiese aerolíneas, sino sencillamente porque no había asientos. Estaban vendidos con muchos meses de anticipación. Entonces cuando las aerolíneas en principio estaban haciendo mucho dinero, pero se dan cuenta que ese dinero de la noche a la mañana, cosa que me parece un poco extraña, se dieron cuenta de que ese dinero no significaba nada porque era en bolívares y no lo podían pasar a dólares. Allí fue cuando comenzaron a reducirse las frecuencias y ahora el número de aerolíneas. Vamos a entrar en contacto con Jason Sinclair. Él es gerente de Comunicaciones Corporativas para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y Ata. Señor Sinclair, gracias por su tiempo. Muy amable. Tenemos entendido que el gobierno venezolano, como bien lo explicaba el señor Correa, controla las asignaciones de divisas extranjeras en el país y mantiene una deuda de 3.700 millones de dólares con aerolíneas que vendieron boletos en Venezuela en moneda local. ¿Qué ha pasado con esa deuda? ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro para empezar a que les salden esa deuda? Hola, muchas gracias. Buenas noches, Andrea. Evidentemente, nosotros hemos tenido una serie de reuniones con diferentes ministerios gubernamentales a lo largo de muchos meses en favor de las aerolíneas. En paralelo también, las aerolíneas han tenido reuniones con los ministerios. El problema es muy sencillo. Las aerolíneas están comprometidas a servir al pueblo venezolano, al país de Venezuela, pero ellos, si no pueden cobrar por sus servicios, no pueden seguir volando a Venezuela. Y bien como dijiste, que las aerolíneas ahora les debe el gobierno venezolano 3.700 millones de dólares, es una cantidad muy grande, y lo que tienen que hacer del gobierno venezolano es buscar una forma de acercarse a las aerolíneas y a la propia IATA para tratar de resolver su situación. Ahora mismo las aerolíneas quieren volar a Venezuela, quieren servir a Venezuela, ofrendan sus servicios, pero no pueden, no pueden cobrar. Ese dinero no es del gobierno venezolano, es de las aerolíneas. Ahora, una decisión como la que toma Air Canadá, hoy ha dicho ellos que son por seguridad, otros como United, Avianca, Copa, Lufthansa, American, han reducido cada vez más sus frecuencias debido a esta deuda. ¿Cuál es la situación actual, real, de las aerolíneas internacionales en Venezuela? De acuerdo. Cada aerolínea está en una situación diferente. Tenemos 24 aerolíneas que están afectadas por esta situación del dinero bloqueado por el gobierno venezolano, y cada aerolínea está en una situación algo diferente de la una a la otra. Pero todos están pasando a momentos muy difíciles, esos momentos difíciles están provocados por la acción o la inacción del gobierno venezolano, y, por supuesto, que la aerolínea está viendo la mejor forma de seguir. La aerolínea es responsable por sus decisiones comerciales, y bien como ha comentado de Canadá, pues tenemos diferentes aerolíneas que están considerando qué hacer en un país donde no pueden cobrar por sus servicios. Y ahora, el presidente Maduro recientemente, recientemente lo escuchábamos, advirtió que aerolínea que se vaya del país no vuelve mientras nosotros seamos gobierno. ¿Cómo toman ustedes esas palabras del gobierno venezolano? Nosotros no queremos escuchar amenazas, nosotros no amenazamos a nadie. Lo que sí nos gusta escuchar por parte del gobierno venezolano es un deseo de buscar una solución a ese problema muy grave. Los aerolíneas quieren ofrecer esa conectividad tan importante que ofrece la aviación a Venezuela y a todos los países del mundo. Yo creo que tanto la economía venezolana como los propios venezolanos, ellos reciben mucho a cambio de tener un servicio aéreo, y los aerolíneas quieren asegurar que ellos puedan no seguir ofreciendo eso. Lo que nosotros nos gustaría ver es, por parte del gobierno venezolano, una forma de resolver esa situación y resolver la problema. Señor Jason Sinclair, gerente de Comunicaciones Corporativas para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Andréa. Buenas noches. A usted por atendernos. Señor Correa, importante, interesante lo que dice al final. Nosotros no queremos amenazas, queremos un acercamiento con el gobierno venezolano. ¿Hay deseo de eso? ¿Se ve que pueda haber en estos momentos un deseo de ese acercamiento con las aerolíneas cuando por un lado se dice lo que dice el presidente Maduro? Bueno, como periodista que llevo 15 años viendo en primera fila el lenguaje, el discurso del gobierno venezolano, del régimen venezolano, me cuesta entender la diferencia que ellos quieren hacer entre hacerse llamar demócratas y amenazar. Este es un lenguaje, una actitud típica que en Venezuela se ha estado viviendo en los últimos 15 años y cuando hablan de diálogo, pues en realidad es un monólogo. Hay una serie de amenazas, hay una serie de supuestas condiciones, supuestos acercamientos u ofrecimientos del gobierno de Venezuela que en 15 años se han reducido a mentiras, a fraudes a la población o a la contraparte con la que se sienten a dialogar. Entonces me cuesta entender qué aspira, qué paso aspira a dar. El régimen venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, al amenazar a un grupo como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es absolutamente global, absolutamente internacional, y que estoy convencido de que si están tomando estas medidas, están blindados, están respaldados en las decisiones que eso implica. Yo no creo que ellos sean, aunque estén en transporte aéreo, no creo que sean paracaidistas en el sentido de aventurarse a hacer esto, si no saben a qué se están, digamos, asomando. En todo caso, el gran perdedor aquí, como siempre lo ha sido, es el ciudadano de a pie. Tú lo dijiste al principio, es decir, los funcionarios venezolanos o los empresarios siempre tienen opciones. Los grandes capitales tienen opciones. Encontrarán sus formas. Por supuesto. Pero el venezolano de a pie, y lo digo por historias que he conocido ya como periodistas, incluso de la comunidad venezolana acá en Nueva York, es casi la odisea de Ulises. Llegar a Venezuela. O salir de Venezuela. O salir, en este caso, tengo historias de gente que ha tenido que irse por Cúcuta, Colombia, vuelan de Nueva York o de Miami a Cúcuta, vía Panamá o vía Bogotá, y luego tienen incluso gente que ha tenido que cruzar el río que separa la frontera, el río fronterizo que separa a Venezuela de Colombia, y lo han cruzado a pie con sus maletas en el hombro para poder entrar a Venezuela. Esa es la situación de gente honesta, de venezolanos de a pie, que no tienen otra opción. Y luego nos vamos porque esto de la reducción de vuelos, que ya venía desde el año pasado, no la reducción de vuelos, pero la escasez de cupos, tenía una gran contraparte, que era que los pasajes se habían elevado a la estratosfera, literalmente. Es decir, un pasaje de Nueva York a Bogotá costaba el 10% o el 15% de lo que costaba un pasaje de Nueva York a Caracas, o al revés. Es decir, la misma ruta, la distancia de precios era incomparable. Vamos a hacer la primera pausa y ya vamos a hablar de las consecuencias económicas, políticas, y también si son decisiones netamente económicas de este tipo de empresas, o hay escondidas también unas decisiones políticas detrás de esas decisiones que toman las aerolíneas hoy por hoy. Vamos a revisar antes qué opinan nuestros tuiteros a esta hora en nuestras cuentas, arroba ntn24sumi, arroba andrevernal26, sobre el tema que hemos propuesto hoy, y ahí vamos a una pausa y brevemente regresamos. Arroba Natalia Vallejo, pobre país sin comida, sin alimentos y ahora esto. Lo irónico es que el gobierno no acepte ser el culpable. Arroba Verdi Ávila, Venezuela debe dólares a Air Canadá y a Bianca, y otras aerolíneas. Creo que más se añadirán no solo por dinero, sino por seguridad. Arroba Juan Carlos Hidalgo, mi vuelo a Caracas con Avianca ha sufrido muchos cambios. Ahora debo hacer tres escalas desde Washington. Ya regresamos con Zoom a la Noticia.